Bienvenidos chicos y chicas, chicas, chicos, de youtube a un nuevo video de Active Nivolum 3, me he quedado pensando, hoy tengo la voz fatal, pero bueno, vamos a intentar por lo menos hacer un... el nivel que nos toca, este que sería el quinto, así que venga, vamos a ello, y a tope, la voz, pues bueno, hoy más F queramos hacer. Empezamos, derecha, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, izquierda, abajo, izquierda, cambio con la X, arriba, izquierda, cambio con la X, arriba, cambio con la X, izquierda y abajo. Vamos con el número 2, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, creo que ya no me sale igual, no, vamos a reiniciarlo otra vez, es que he hecho un primer paso equivocado porque me tenía que haber teleportado a la parte derecha y no lo he hecho. Derecha y ahora sí derecha, vale, para entrar, porque si no entramos, vale. Este es el número 2, no, pues si es el número 2 tampoco hay que hacer esto, no, no, calla, 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 es derecha, abajo, derecha, para poder bajar, vale. Ah, no, no, pues vamos a hacer otra cosa. Sí, vamos a hacer derecha, izquierda, arriba, derecha, vale. Y ahora abajo, vale. Izquierda, abajo, derecha, derecha, arriba, izquierda, 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 me cambio con la X y ya me puedo salir. Vale, vale, ahora sí. Es que no sé por qué no lo hemos visto igual que bien. Arriba, derecha, derecha, arriba, izquierda, arriba, izquierda, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, arriba y arriba bien. derecha, arriba, izquierda abajo, derecha, X derecha, arriba, arriba X arriba, derecha, abajo derecha, abajo, izquierda arriba, X derecha, abajo, izquierda arriba, derecha, derecha abajo, abajo, abajo izquierda, abajo, derecha abajo, derecha, arriba abajo, izquierda, arriba derecha, abajo, derecha arriba, arriba, izquierda vamos con el 5 arriba, derecha, X derecha, arriba, arriba izquierda, izquierda abajo, abajo, abajo derecha, X izquierda no, derecha, X mejor, vale, vale izquierda, arriba, derecha abajo izquierda, abajo, derecha izquierda, abajo, derecha bien arriba, izquierda arriba, y me voy por aquí por la derecha bien vamos con el 6 derecha, izquierda, abajo derecha, abajo, derecha izquierda, arriba, derecha derecha, abajo derecha, arriba, izquierda arriba, izquierda, abajo, y derecha venga, vamos por el 7 izquierda, izquierda izquierda, izquierda abajo, izquierda, abajo derecha, izquierda arriba, derecha, derecha abajo, derecha izquierda, arriba, derecha derecha, derecha abajo, abajo Arriba, derecha, abajo Abajo y arriba Vamos con el 8 Derecha, arriba, izquierda Abajo, derecha, abajo Derecha, arriba, arriba Izquierda, abajo O sea, derecha, izquierda Derecha, abajo, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha y arriba Vamos con el 9 Derecha, abajo, izquierda Abajo, derecha, arriba Cambio con la X Derecha, arriba, izquierda Izquierda, arriba, izquierda Abajo, abajo, derecha Abajo, izquierda, abajo Derecha, X Izquierda, arriba Derecha, arriba, derecha Abajo Derecha, abajo, izquierda y arriba Y vamos con el 10 Y vamos con el 10 Que es bastante largo Izquierda, arriba, derecha Arriba, izquierda, abajo Iz... Iz... Izquierda... No, no, este, me pasa un paso Ah, puedo echar para atrás ¿Cuántos pasos atrás puedo echar? Ah, no sabía yo que había para echar pasos atrás Vale, creo que era aquí A ver, entonces hemos hecho antes Creo que me quedé Ah, no, el paso siguiente Reinicio, es igual Izquierda, arriba, derecha Arriba, izquierda, abajo Vale, está ahí, estábamos Izquierda, abajo, derecha Arriba, izquierda, izquierda Izquierda Vale Cambio con la X Arriba, derecha, abajo Izquierda Yo creo que me he cambiado muy pronto Sí, a ver, puedo echar para atrás Vale, hemos hecho aquí Vale, esto era todo lo de la izquierda Vale, hice arriba Y ahora eran cuatro izquierdas Mira, uno Dos Tres Y cuatro Ahora sí Cuatro izquierdas Y ahora sí cambio con la X Para poder tener un soporte Y hacer arriba, derecha, abajo Izquierda, abajo, derecha Abajo, derecha Arriba Pongo otra X Para tenerlo ahí puesto Arriba, izquierda, abajo Derecha, arriba Izquierda Claro, eso es muy importante Vale Abajo Vale Derecha, arriba La X Arriba X Arriba Izquierda Tiene sentido Bastante fácil Bastante fácil Pero bueno Ya sabéis que Si nos perdemos Os perdéis Intentaré dejar Realidad de Crici En los pasos Sin mucho problema El mausoleo El mausoleo de Jalikarnasso 351 a.C. Y nada Seguiremos Muy F Por la voz Como estoy Pero bueno Iremos mejorando Tengo que grabar Un par de vídeos Y luego Descansar la voz A ver si recuperamos Pues nada Gente Seguimos avanzando Con Naftir Neurons Y Básicamente Es ir poco a poco Y Avanzando No queda Mucho más que eso Próximo día Pues Nuevo Nueva ubicación De momento Tenemos Estas Cinco primeras Y próximo día Seguimos Con la siguiente Así que nos vemos Un próximo vídeo Electrogesia Hasta atrás Chao